segundo partido vale con dame bebé que son hay algunos amigos míos personales ahí de hace muchos años y que tengo ganas de ver qué son capaces de hacer y a quién les toca y en el otro lado tenemos a InsaneGamers los KCK vale de la comunidad Tyler's Edison, Seiken y toda esta gente así que nada igual que antes os vamos a dejar vamos a ir creando la partida vale y os dejamos mientras un vídeo bueno antes master ya está por aquí así que perfecto y bueno hemos incorporado a gallego para darle un poco de acento al streaming y como también gallego conoce a bastante gente de la que va a jugar pues se va a quedar con nosotros aquí a flamear un poco y a reírnos también vale así que bueno ya te digo os dejo os dejamos un vídeo mientras y nosotros vamos creando la partida chau chau pues no nos vamos a dejar ningún vídeo así que darnos unos segundos gallego tú tienes algo que decir aguanta yo voy mientras a darle un saludo a toda la gente que nos está viendo por ahí que estoy viendo que hay bastante peña por ahí metida está el pilvus el rambito estoy viendo que hay y la que no ha faltado a una sola retransmisión eh que en maría está en todas a la maría es bueno hombre la maría no falta una de pronto las fiestas gujiakú y walbert ahí os invito ya vale te de invite ahora mismo aquí ya por ahí rajando vale ya ya están ya nos dejamos el vídeo mientras mientras terminamos de invitar a toda la gente y otra cosa es que le ha dicho a todo el mundo yo acepto fotos de vídeos de gatitos de youtube así que enviármelos por todo el mundo de este castillo y así pues bueno y y ah y y y y y y No tiene más caras No tiene más caras No tiene más caras No tiene más caras Bueno, parece que ya estamos todos Siento cortar el vídeo Pero si no se nos va a hacer mogollón de tarde Así que parece que ya están preparados Vamos a darles el OK ¡Un cartón! ¡Ya era hora que apareciera! Ahí tenéis los picks El mítico Barrigón, Bragas, Bragas, el Real Ojo, ojo y aquí mojaos un poco Yo a Ujiako, a Edu con Sen Ojo, eh Y sobre todo a Esa Leblanc con Kuroi y con Paku Que la verdad es que seguro que la maneja que flipas El ulti de Kartuz, bueno, ya sabéis Que me puedo llevar una contradicción Pero vamos, el equipo azul Tiene bastantes posibilidades Aunque claro, nunca subestimos a Anomumu y a un Kartuz y a un Zilia Zilia, sí señor Bueno, el mítico relojero, el relojero de la vida, el relojero de la liga Yo soy muy amigo de TwisterFace A ver si pilláis el porqué Un lo roba y otro lo vende Gallego, ya ahora tenemos tres minutos Háblanos de cocina, de la vida De cómo se hace un mueble Cuéntanos qué tal, qué tal la semana Cómo te ha ido Llena dos de sabor Da un poco de salseo al streaming Gallego De salseo Lo dice el otro ¿Qué quieres que te cuente, hombre? ¿Qué quieres que te cuente? Bueno, tú Cuéntanos Toda la semana relajada ¿Qué le vamos a hacer? Bajando, subiendo categorías Lo de siempre Haciendo Trolling Como hace el Pitbull Has visto el comentario de Pitbull Dice No te metas con mi primo el Pragas Madre mía está el Rafita Lo meto aquí arriba y aguanta dos segundos Ya sabemos que te encantan las cervezas Pero ¿Qué es lo que hay, compañero? Sal Bragas aquí, como le llamo yo Es a Smuki ahí, fiel Fiel a la comunidad Fiel al streaming Un saludo para Pitbull Para Kraken Kraken Flamea la coño Di que vayan a Dragón Y date la vuelta Lo vayan a Varón Date la vuelta No salga de base Flamea un poco ahí en el chat Sí, que vayan a rojo y azul Espérate Que están los típicos grupos de niñitos Aquí en la calle Tocando los cojones Chillando Como si se hubieran tomado la droga Can... Caníbal esta La Caníbal La que... Hechas cinco días Te la tomas Hechas cinco días Yo también No, no, no Oye, sí Yo para la próxima Méteme también en partida Porque no puedo ver nada Solo veo lo del streaming Capullín Es que no sé si... Cuántos espectadores Serán máximo dos o tres Después me meto en espectador Cuando empieces ¿Pero es un máximo de tres o de dos? Podrás ser el máximo que quieras, ¿no? No, no De espectador no hay límite Hay límite, vamos Sí, son dos Bueno, Máster Después en la tuya flameo un poco contigo Sí, pero además... Bueno, quedan dos Sí, que... ¿Qué ibas a decir? ¿Qué os va a decir aquí en primicia? Pues creía que ya no quedaba en tanto Pero si es que salga de la primera ¿Quién te ha tocado, Máster? ¿Con quién vas? Cuéntanos ¿No sabéis cuál es mi equipo o qué? Sí, pero... La gente no La gente no Exactamente Los espectadores no saben ¿Cuál es mi equipo? Primero se han hecho los equipos Y luego los que estábamos así en la basura Pues ya que nos han tirado y escombros y eso Los marginados, ¿no? No, a ver si hay Pues yo quiero una moto Con el Kraken Antes ha dicho a alguien Un amigo del Kraken He dicho Creo que yo soy el otro No sé quién es El Raúl Que no estoy muy seguro de que vaya a jugar El Sila y yo Así que ese es el equipo Bueno, si no juega Raúl Se mete a fine, ya has dicho Sí, sí, bueno Hay más gente Pero no, sí creo que sí que va a jugar Está además por el TS Pero... Anda por ahí desperdigado por el TS Está jugando al... Que lleva más cara al Sen Qué pedazo de skin Lleva aquí mi colega Uji, ¿eh? Del dios de la muerte, además Ojo a Irelia Ojo a Irelia Que para los que no lo sepan En la Final Cup De la Cambridge Aquí en el IFEMA Caronte Que fueron los ganadores Jerón Que es el top del equipo Con Irelia Se hizo un pentakill ¿Vale? Súper épico En el minuto 20 y algo Con Irelia Y gracias a eso Pudieron ganar El último partido Que les quedaba Y ganar la Final Cup Impresionante O sea Si tenéis que buscarlo Y verlo Un pentakill con Irelia De los que no han pasado nunca En Final Cup Irelia es un Muy, muy, muy buen personaje Pero ya no se ven tantos Ya no hay tanta gente Que sepa manejar muy bien Irelia También le han nerfeado mucho Le han metido un montón De parches por todos lados Pero sigue siendo Un muy buen personaje ¿Hace cuánto que no veis Un Irelia? Desde hoy Desde hoy Desde hoy, sí Exactamente Pero no es verdad El Irelia Ya no te la encuentras El Irelia es muy raro Que te la encuentres Aparte A Pichy 20 Es muy, muy Pichy 20 Todo mola los nombres De la gente macho Es que tú dices Vale, son españoles Ni de coña Tú ves por aquí Por el nombre de alguno Que es español Sí, pero ¿sabes cuándo Saben que eres español? Cuando insultas Exactamente Hasta que flameas Hasta que flameas Cuando flameas Es cuando sabe Que eres español Según coges personaje Te vas a coger Ese es una puta mierda Como dijeron el otro día El Irelia es una mierda Es una mierda El A.B. Carrey Eso no es O cuando escriben En inglés Que dices tú A ver Es inglés Es inglés De algún español Básico Puro y duro Vale Ahí vemos a Leblanc Con tres Doran Y una Potti Ahí vemos que sale La primera Mira Ojo al Dragas Que va con la skin Normal Mira que panza Tienes La skin Normal Es impresionante Y uno Cosplay ya de una vez Tío Un Dragas Pero igual Cogió 100 kilos A la aposta Para el Aral O eso dijo Para el cómic Porque se tiene que meter Tanto en el personaje Que Y bueno O el personaje Se mete en él Porque madre mía Además que ahora Hemos cerveza Y todo para Hacer bien el personaje Están tirando ya El Dragas Es basura Bueno Contar ya El final de la historia El Dragas Le paró la policía Porque no estaba Ningún festival Ni nada Estaba ahí En la plaza Los Cubos Bebiendo cerveza Dice Ojo de Dragas Pero si vamos Sin ningún evento Ojo a Gartus Porque es difícil Al principio Sobre todo Dar con la Q Sin tener Nada de AP Uy no quita nada Y la Lebran Ya mitad de mana Mitad de mana Y Ya dejó Tocada Al Cactus Yo no sé Tocada La pluses Tía Estaba por la mitad Yo siempre he creído Que Cactus Era el cantante Y una de las primeras Cosas Yo siempre pensé Que Kyler Era tío Hasta que sacaron El skin Que se le veía Sin casco ¿No? Sí, sí, sí No me lo esperaba Kyler No sé Es un hombre Un poco La mejor es su hermana Su hermana Es un hombre Es un hombre Que explota Hacemos una apuesta Y luego le preguntamos A ti A ver cuántas veces Ha dado a Control Y al 3 Con el Déjame abrazarte Déjame abrazarte Déjame abrazarte Ah pues yo no lo veo No, no, no Por eso que si apostamos A ver cuántas veces Lo está Lo está spameando Porque yo cada vez Juego con Petrit Y con Free Bull Tío Nada más que me doy vueltas Al lado suyo Me siento eso Me gusta mucho Mumu Por su historia En el personaje del Amigo de la ANI Y como me gusta ANI Pues está ese amigo mío Mumu Estoy contigo Yo estoy viendo Un comentario Por el Twitch Y ya se están picando El Kraken y el Morsley De mala manera Bueno Sana con gusto No pica Así que Lo que sí pica Son los barriles El Gordon Fliss Que está ahí Metiéndolos entre los minions Están apuzando las cuentas O qué tal dato Bueno Esto sí Ya parece un ARAM Mucho más directo Que el anterior Que ha sido Casi más estratégico Aquí sí que está En el minuto cero Hemos visto A Aleblan Dándose ahí A saco A por Carthus Así que seguro Que va a dar Mucho más juego Esta partida Va a estar Más rellida Más rellida Más fallos Que será la primera sangre Porque aquí no está Pitbull Aquí la apuesta difícil Aquí la primera sangre Solo La voy a apostar La sin minuto 4 Yo en el minuto 2 En el minuto normal Me queda sin mana Sin vida Y yo muestro 3 veces Sí, hombre Así que esto es muy conservador Muy amarrategui Muy con Xavi Alonso En el medio Sí, porque el Renetron Está haciendo el baile entero Ya dos veces O sea Yo pienso que la primera Que ha ido hacia el Cilean Ahí se ha tirado A por Sinchao Está gobernado Sinchao Pues luego que si el barril Se queda ahí La han pegado de dos Ojo Ojo el Cilean Ojo el Cilean Ojo el Cilean No lo ha mandado de milagro Cilean Ojo barbita de mi corazón Ya se ha encontrado la manera de verlo en directo, ¿no, Gallego? Sí, sí, sí Ya estoy en directo Como sea Ahí está Despectador Ahí está Un E3 al que La verdad me lo Yo creo que más o menos Tienen La misma situación que tenía antes Malphite con el ulti La tiene gravas aquí Porque ese ulti Contra madre Prácticamente El efecto es el mismo Quizás Quizás Quite más vida, ¿no? Por el HP y tal Pero Malphite y gravas Sí, el ulti Es muy difícil Y bueno, pero A ver, la diferencia es Que el Malphite lo deja en el sitio Entonces es mucho Mucho más fácil El combo Es como el Amumu Sí, vale Le dejas ahí 7 citos Que yo otra cosa Yo O sea Yo estoy viendo que la gente juega muy A la defensa y tal Yo con Amumu Malphite Me hago full AP Pero o sea Me compro 7 ítems de AP Y eso que no me da juego Me compro el guarda de AP Está comentando el Pedrito Que tiene problemas de conexión Ahí Que lo veo la que hago Eso es cosa de él No es cosa de la transmisión Ya se lo digo así A la primera Hay un remedio Que quita el lag Y es con baños mojados Y la pantalla Viva Poru Viva Poru Viva Poru Ahí está Ojo al mundo No se puede hacer nada O sea A no ser que si me dejen Hace porno Pues ya no podemos Hacer otra cosa Chavales Que no se me engañen El porno Ya no se baja No se ve o no Ya no se ve o no O sea O se hace en la cama O gallego O se hace en la cama A ver Los videos que graban A gallego No nos lo diga Lo de la cama Los videos que graban No nos lo diga Sobre los a RedTube País de ver que ahora Estamos subiendo Yo lo hago de eso Hombre País de mal compañero Coptovan Coptovan Bueno que no estáis O sea Estáis yendo Del tema Y os estáis perdiendo Como a Irelia Le baja la vida Por fin ¿Eh? Por eso tenemos Al músculo Para hacer vídeo Sí Por la webcam Por la webcam Ojo Que también fue Ahí está La verdad Que se hace un caminito De salto Como te decía Esa fue la primera vez Que también se reunió Con nosotros En el War Z Y llegó vivo Y llegó vivo Sí señor Efectivamente ¿Me acuerdas en el En el producto que echamos En el War Z Que se murió con los zombies Antes de llegar al producto? Ojo Otro gusto Nada Háptelo a pez Es que no han muerto Me han ido a comprar Ayer 7 minutos Sin morir Pero esto Que han matado Ya hombre Ojo Que engancha De la real Y engancha De la muer Al suelo Uy Le han curado Ulti de Cactus Ulti de Cactus El real Si te hará víctima En la Mumu No utiliza Ulti de Cactus Ahí se muere también Ha sido el HD en la primera muerte Pero se ha quedado El equipo morado Muy tocado todo Ojo al Dragas Que va muy borracho Muy borracho A fondo de vida Ese barril Que le va a matar A Irelia A ver si lo tira bien Dale bla Ahí está el barril Uy Están para Para Cuádruple La La Leblanc Ha querido compartir La bombita del Cylian Con el Dragas Y se ha acercado ahí Toma Ahí está Ahí está Está haciendo El mismo recorrido En la torre Pues claro Ojalá La tercera La ha dicho Dragas Que el verbo es para ti El Red Estud Sigue bailando Ahí en medio de la pista Si no fuera a comer la cosa Le evitan la cura Bueno Al menos La ha cogido Para que no la cojan O sea Podría haber dejado ya Leblanc Ahí va el Runtimate Uy Madre mía El Amogu se tira solo Que locura Que locura De Amogu Muy bien Atento Real ahora Se ha hecho ya la hoja del Real Arruinado De primer item Ahí van a pokear La torre Si no hubieron Mañana Si el Renekton Quiere aportar algo A la partida Si porque Que esté Delante Real Antes que el Renekton Que el Renekton Es que Encima De que no había nadie En torre Que se habían echado Para atrás Que podían haber pegado Los cinco Perfectamente Y el Renekton Lo bailando Lo tienen tan sobrado Ya de ganar Bueno Que no van a perder A lo mejor Pueden perder Se va bailando La verdad es que El Carthus No está No está mucho Con la voz Porque yo no le he visto Tirar muchas push No le he visto Tirar muchas push Al Carthus Y quiere ir siempre Que se acerca A Cobra Un barrilillo Me invita a bragas Ahí va el Amogu otra vez Pokeando Con su cabeza Después del Aran Y siguieron más lejos De las semifinales Y quizá la final Yo voy a inscribir A Renekton En Miraken Baila Para que Cumpla su sueño Es una opción Partible Bueno de esta Yo creo que tiramos Por lo menos Pero es que no le vea Por delante del equipo Porque no Madre mía Está mucho más agresivo Real con Leblanc Que Renekton Cuando tiene que ser el contrario Tiene que estar el Ren Ahí delante Dando cañas Ahora le engancha a C Ha luchado Util a Mumu Y Lelya cae Y se van a hacer Oh no Se escapa No 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 Se escapa Se escapa La Mumu El Gilean Y las bombitas Brillan por su ausencia Porque tienen tanto miedo Que de torre no salen Ahí le pone una Le pone la otra Y el Fragas Barreirazo al aire Barreirazo al aire Como corta el viento Se tira contra Una ultimate Está vuelto loco Cartus con el de Cartus Y se ven aguantando Todo lo que le tiran Como ya le dele Como empiezo a pegar Como empiezo a repartir Su equipo le deja ya ahí Que seque sola Adiós Cartus Adiós Una cosa que no os habéis tratado Seguramente Que Cartus Ha tirado ulti Y luego Ha flasheado Ha acercarse Y luego se ha alejado otra vez O sea Ha flasheado para adelante Para ir para atrás No me he fijado En el seretero Si parpadeaste lo pierde el gallego Si, si, si Ah, ha muerto el Eblank Y... Si, con la bomba de... Con la bomba de Cilean Con la bomba de Cilean Y de Cilean también Saben lo malo? Que ahora han comprado Si, pero no Pero que luego le tocaran contra nosotros La cuestión es que Cilean Pone pocas bombas Pero las pone... Las pone cuando las hay que poner, eh? Ahí vemos Una vara de las edades A Gragas Eh... A Sen con un... Un escudo eso De profesionales Para hacerse el... El Solari Y capa de fuego Una tenaza para Eblank No me gusta... Nada... El combo que he estado utilizando Por otro rato El Eblank Se está haciendo pokeando Pero no me gusta el combo ese A ver si... A ver si... A ver si el Cilean es Favilla Y le pone el ulti a la... A la Iremia Y no a la Mumu otra vez Más que nada Porque la Mumu Al final le ha muerto Está sin Chao Para que lo salude El René Stone Con su baile Así que lo han enganchado Y se tira a ser contra Iremia Tiene a Mumu No tiene Luz y a Mumu Vaya ulti de la Mumu Dios mío El ulti madre bien tirado De Delea Que Delea se ha ido para atrás Con el ulti de reunir Le dan el curro de la Mumu El Edred Y si decíamos entre el poke Que el poke está sufriendo Este equipo ya es Dime Esto es con ganas Si que se ha tirado Leblanc Contra A Mumu Y Cilean Y una torre a menos La PNC El que más muertos lleva Que es Irelia Del equipo moradado Es el que menos puede pokear Está bien para cuando se tire Que se pueda hacer el penta Pero como los que pokean No dan daño Más jodido Vale Hay Ciderio Y ahora Ciderio 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 No muere No le he visto morir No le he visto morir Con la A En ningún momento Mata la copia Y los están matando Uno a uno Y caecando Y ahora sin ultiam Tendrá como Dos mil años Luz Y les libean Les destruyen Les destrozan Les hacen lo que quieren Quiere tirar la torre Tendré tirar Y viro La PNC Ya está El Stull El Stull Sound Y aún así se lo carga Increíble El ELEA Irelia Sí señor Está conmigo Un TUM Dos Stull Todo el baño El ELEA Ojo a Chilean Me puede aguantar todo A ver si ya no hay niña A Mumu siempre va muy solo Yo lo que hago siempre con Kartus Es que me meto en mitad Y muero Y me muere con la E Y luego tiro el ulti Este aprieta porque es el ulti Y luego ha muerto fuera De la pin 5 Ahí vamos a ir Donde Donde se estira Se lo tira Se lo tira Se va para atrás Donde se va para atrás Se mete y muere Ese ulti de a Mumu A Mumu se lo tira Al Stuncio del otro equipo El modero se lo tira A la de carry Les están haciendo el destrozo Por mucho mejor teamplay Bueno que se hagan ahí Esto ya No va a durar tanto como la otra Podríamos meternos en la página En su render a 20 Ojo que casi se carga Helleblanc a Kartus Con el pop Y Fylian que va a caer No se ha... No, no cae Fylian El equipo morado está muy muy Pero que muy mal Mira, mira el baile de Grax Esto es lo que decía antes Carletes Que... La verdad que le he tocado a Venka Pensé que le iba a acercar al Marricone Pues este baile La acaba de costar a la muerte La vida, si Y posiblemente a lo mejor Alguno más de ese tipo No, porque dejan a la Mumu Totalmente solo Osea Venden a la Mumu Se mete la Mumu Y los demás se van para atrás Es que esas cosas No van a morir todos juntos Ya, hombre Ya están muertos Ya Atención Que entra Renektona En la partida Ahí aguanta Ahí aguanta Ahí aguanta Toma lanzazo del Shinzao De las dagas voladoras Las casas de las dagas voladoras La metió In toda vez Fin Plan Si saltan los dos ahí Plasea ahí Porque sí Para que vean el Netrian La superioridad De los saltos Ahí vemos a... Manolito Que viene con el barril Yo le tiraría ahí El ulti Yo le tiraría el ulti ahí Pero... Un lodo Un lodo No ha dado ninguno Pero que ha hecho No ha liao Ya liao Ya liao Ya liao Osea Se mete con el barrilazo Un TQ O algo así Pero no, ha tirado el ulti Ya han muerto todos los stuns 8-3 va a agarrar a hacer Lo malo Lo malo es que va a 1-3 Eh... Cartes Vamos a ver cuánto AP tiene Cuánto AP tiene Tiene 252 Osea no hace mucho No hace mucho No hace mucho Bueno veremos ulti Ops ¿Tiene o no? Con el cooldown que tiene ese ulti Osea a tiempo Sí, sí la tiene Pero no... Ha decidido no tirarla Porque tanto ha sacado de vida Pero... Al tope de vida Se sacan 10 muertes Una torre menos Se sacan 10 muertes Atención que el Raul acaba de vendernos En... En el torneo Luego Que mala fin, eh Que mala Se raja, no? Se raja el Raul Se meten otra vez ahí Daño a nadie Pero... Pero no... Le baja encima Va a morir Me dejan lejos Ahí el ulti mate Para que quede claro Que él puede tirarle Y los demás No Ahí se tira Mumu Pero... GG Para el equipo Morado Porque El equipo azul De... Dame BB Ha ganado Así que Enhorabuena Algo que decir Comentar 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 Simplemente Lo que he dicho El pokeo era inmenso Y aparte el otro equipo Se escudo abajo la torre Y no hacía mucho No podían hacer más De lo que... De lo que podían hacer Pues nada Otros que pasan a la semifinal Y... Ya sabéis Dos minutillos Más o menos Y empezamos con el... Siguiente stream El siguiente partido ¿Vale? Tercer combate Que van a jugar calamares contra NPG Que este... Este... Va a ser muy... Muy divertido Ya os lo digo yo Así que... Nos... Nos vemos Enseguida volvemos